Ay wey, bueno no es mucho wey, yo compré una de 2.50 De hecho chécate las que venden abajo wey, ahí estaba una de 2.50 wey, por 400 dolaritos Pábrales a todos de municiones Marcus Tengo nada Esa si me la compré, osea, aumentaba bastante el daño Y hasta el pinche rocker vamos a abrir TENGO HAMBRE, QUIERO COMERME A TUS BEBES Hijo, puede que esto te duela A la perda Es el rocker wey, sacando dientes Si me gusta pagarte para que mates cosas, no necesito que te cargues a nadie Lo siento, no hay nada Como que no? Es el rocker wey, sacando paciente Aunque me gusta pagarte para que mates cosas, no necesito que te cargues a nadie Es el rocker wey, lo que tienes aqui No tengo, lo siento Que vende este wey? Nada, es lo de, pues, la hijina Espera, ya me dan cuenta Entonces vamos por juegos de hombres y por el cine, no lo sé Chale Mato al paciente, que pasa? No lo pude matar yo Es inmortal Yo tengo que disparar y no pute Ah, dejaron más cambios de escopeta Quería probar la de... A ver que tal Ahhhh Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? No pues Voy, 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 voy Lo puto tengo fijado A lo que sigue nenas Algunas llamadas. A la verdad que es un antacoche. Hay que sacar ritos. A ver pinche roca, te toca manejar. ¿Estás chingado por qué otra vez arriba de este pendejo? Bájate puto si no te gusta. Voy a dejar que otra vez salga la estación. Hay enemigos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo me lo creyendo. Fuente. Son dos pinches coches. Vamos a ver el puente. Ven, llévatelo. Dice que... Dice que casemos a todos los simios, el juego de hombres. Dice que casemos a todos los simios. Y que... La otra vez. A la perda, hay un chingo de torresinos. Un chingo de torresinos. Por ejemplo un cabrón. No, no. No, que pedo. No tiene freno o qué. Es para atrás. Con RB creo que hacía un freno. No, güey. Hace el turbo. Eh... Entonces LB. Es uno de los dos. Hacía como que... Un amarrado. Ok, ya. Con este. Solo te falta manejar bien. Es para atrás. Que arras. Le parece que no te caes, si me lo tomas en el infelcente. No lo tenemos que pegar. Lo tenemos que pegar. Pactot. 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 Tenemos que buscar a todos los simios. Y no, ni alhitor. Es que ustedes se los están saltando todos. Creo que no prendan. What? Mira, mira, mira. Ah, hecha roca. Se pegó al viaje. Y has puesto menú, puto. Sí, viajes. ¡Órale! Ay, güey, ¿te das cuenta de tu pendejez, güey, que ni siquiera es por aquí? Se marcaba un punto, güey. Ah, pinche roca. Vamos a traer de regreso. ¡Ambna! Van a estar jugando con el pinche viaje rápido, buena mame. ¿De roca, güey? Qué cosa. Voy a abrir un pinchencio de verga del otro lado y se metió. ¡Órale, puto! ¡Ah, chinesiado! Chinesiado. Chinesiado. Al Choy sí se le subió, creo. No, se le subió, pinche Choy. Como que se subió, güey, pero no. No, no, no. No, no. Torcimio, gran perro. Torcimio, gran perro. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Aguien lo escuchamos? Lo que sea, güey. Lo que sea, güey. Que estaba buscando, güey, aparte de matar. No estábamos matarlos. Ahí están, faltan dos. Me marcaron dos, güey. Faltó los simios. Ahí, ahí, ahí. Ahí derecho a la izquierda estaba uno. Derecho a la izquierda. Derecho a la izquierda, cabrón. Ahí están, ahí hay un plantillo de Torcimio. Dos de 15 o basta uno. Cuenta, ah. Creo que podemos hacer los elfes. No, güey. Cuenta los grandes. No, poñito. Estoy viviendo. Después de la pinche exterminación ya no dimos cuenta que todo. Ay, ¿qué es esto? No. Me acabo de cagar. Aquí ya no hay. Es por acá, chaqueta. Espérate, falta un Torcimio, cabrón. Acabemos con los Torcimio. Puede caer del otro lado. Espera. Está bien bajo. Lo voy a rockear igual, güey. En la cueva, güey. Por aquí, güey. Exacto. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya le puse pausa, culero. Está bien. Está bien. Está bien. Por la cueva. Dale un nuevo pasillo. No te pegues al viaje rápido. Está tipo el rocker. Esa no es la cueva, güey. Está muy corta. Esa era la otra. ¿Esta era, güey? No sé. No había otra. Está muy corta. Es como un buen pasadito, güey. Si al otro lado la encontramos abajo. Lo quiero de una vez, güey. Ve el plantillo. Ve el plantillo de Torcimio. Cuando quieras, soldado. Ahí quedate, güey. Si no encontramos nada aquí, güey. Te decimos, pégate al pinche vieja. Ahí escucho algo, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, es uno chiquito. Ah, no. Ahí está. Está. Si era bueno. Ahora sí, puto. Ya. Ay, güey. Se sube el car. Listo, güey. ¡Mi premio! ¿Qué? ¿Qué te encontraste? Ah. Hola. La voz. La voz. Ya le puedes dar, pero ya está. Está completado eso. Ok. De hecho, no es infinito. Qué bueno. Ale. Es que estaba el otro güey allá, porque... Mirad malino, verga. ¡Maja pepia! ¡Listo! Vamos por los pinches asesinos ¿Hm? ¿Estás pinche roca? ¡Chile! ¡Eh, wey! ¿Qué anda acá? Hay que bajar Ah, qué bronca para el niño Ay, cabrón ¡Ah, chinga! ¡Hm! ¡Eh, wey! ¿Estáis teniendo la diversión allá? ¡Pinche roca! ¿Por qué no? Yo me cuento qué chingo está haciendo usted Entonces el roca está manejando a los perderos ¡Está explorando, puto! ¡Sigue en un pendiente! ¡Noooo! 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 ¡Estás cabreado! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hm! ¡Noooo! ¡Te vas a PONER BIEN! jajaja No, eso es lo que pasa mientras estás aquí Esta es una complicación que vemos en el momento, pesada ¡Saturn! ¡Se acabó, güey! ¡Se acabó el pinche taxis! Voy a probar, se acercan, ¿no? Ok, neta, se me dice... ¡Ah, la mierda! Se fue el autocontrol, justamente ¡Uy! Es una postulidad, chulero Y los Sands de Exxon ¡Ah, la madre! Estamos así, ¿no? Estamos campeones, estamos campeones ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Ay, no lo maté después de que...! ¡Uy para allá! ¡Ah! ¡Siento una vida! ¡Que me da su vida! ¡Eres fuerte! ¡Aguanta! ¡Pero que soy fuerte, puñadas! ¡Pero que soy fuerte, puñadas! ¡Eres fuerte! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡Pero que soy fuerte! ¡No lo maté! ¡Descadillate! ¡Has caído en mi trampa! ¡Date por muerto! ¡Listo! Ok, ya hay sangrecito aquí Ahí está Si se limpia Chai sin morir También necesita sangre También ¡Sangre! Oye, la escopeta esta no se está tan mal Aunque hay cajas verdes, puntos verdes Ah, le agarré el lunes Che, maña de picarle, nada más por picar, cabrón Aquí hay viaje rápido Y no hay nada más Ay, yo me acabo de aguantar mucho, vamos a echarle la mitad ¿Por qué? ¿Puedes poner todas las pilas? ¿La tengo? Sí Ah, muy eficaz contra carne Nivel... Nivel 8 Güey, ¿cuándo estará el pinche día que te compras pilas? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a comprar las pinches pilas, cabrón? Eso lo dijiste ayer, one tier Es que... Es que... Duchan ¿Y cómo andas el de los ojos, güey? De la verga, güey Que porpadeo me duele Pues no porpadees, güey Como en el Matrix Eso no va, güey Ay, ya te Ah, me juro, me juro Me dio una máquina para la sangre Me dolería el culo, güey Es sangre, güey Ah, también venden modificador de clase, güey Seguro que... Todo lo que... Todo lo que está rápido en el rocker Me lo dan a mí también Sí, en el fallo Te digo menos las armas, güey Pero... Y trabaja el rocker Si no, me adelanto ¡Ah, mira! Aquí estamos los... Las caritas, puto! Ay, nomas hay una foto mía ¿Cuánto piden por mí? ¿Cuánto qué? ¿Cuantos? ¿720 millones? A la perda por mí Hay 32, ay wey, se estaba viendo bien de repente este... Este pedo se... Digo como que esa pendeja nos te excurren Si, wey Pareciera 32 millones Fue el pinche fantasia, wey 5 millones, wey, hace una inocente Wey, que pedo, nomas hay una foto mía, wey Discriminacion Discriminacion Wey, pero mira, ¿cuánto piden por Guntherker, wey? No, espera, no sirve de 99 millones No, si, Guntherker, wey, tienes que pagar tú A la verga Si, Guntherker, wey, top card Mucho botón rojo, wey, tiene brampa No logramos, no, que le está bailando No pasa nada Que chingo nos quedo más Ah, que pedo, ah, por la espalda, wey Digan, gracias a que iba a matar yo, puños Ahora maten eso No te muevas No te muevas Si, tengo una mejor idea Ay, la apreté Ay, no guardé aquí Cubre, wey, wey A mi me rapea el mundo Esta es pinche de psicópata Sabronazo Ah, el pincero de mierda que traí, wey Gastemos que no más No te muevas No te muevas No, no te muevas Me hagas Ay, rojo, por que no tiré tu, tu torreta, wey Uy, ni quien era Cinga, me lo ganaste Ay, eso no es No veo ni madre, wey, estoy en oscuro Uuuu, me la mataa Tu torreta, pendejo Tu torreta, cobron Te vas un chingo, ya estamos muertos ¿Para qué lo pongo si me están matando? Ay, no sé, tal vez para que te ayude, güey Digo, no creo que haga algo en la torreta Si es una torreta, no sé, que tengas como... ...dificio de torreta Si, puñetas, pero no puedo, no me da chance, güey Un chingo de mono No Ah, la tele casi 200 Todavía va a ser la misma pinche mamata Aprieta el LB, güey, voy a descubrir algo mágico Jajaja Quieres que va a tu casa, güey, apretarte Jajajaja Oh, puta, no me gusta echarte la lefa en los ojos No ven Lefa los lefasos Esta perda Esta para atrás, esta para atrás, güey Manten la calma Me gusta que Rocker no contestó nada, güey De lo que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo Jajaja ¿Se acabó? Jajaja No es cierto, no se acabó, güey Ah, los usuarios me mataron, güey Tenía una tensión más honesta Jajaja Jajaja Habla vida de donde, no mato al pinche Jajaja Y hasta abajo están disparando también Jajaja 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 de acuerdo equipo de patanes una llamada a lilly los informes que tengo un soldado una sirena dos un shooter y un clatro, ese es el carbo se ve muy bonito mi arma vamos vamos acá arriba a la verga, ahi esta agua no es lo que te hagas ah esta chida esta pinte armita a la verga esta chida esta chida esta chida armita vinta vinta vamos a ponte que rojo no tiene nada de vida, deja muerto a este wey con el escudo a ver si te ha visto no la verga salieron más uy wey se están dejando bajo caer este wey, lo puedo contraer a ese puto solito wey me la pelas pinte escudo a la verga que me pego no la verga ah que chingonería esta pinte motriadora esta chida esta chida no la verga salió que vida que vida eh por la espalda si si se lo vi pero que bueno se escucho no estaba fumando jajaja no estaba fumando no no oye mames me recupero toda la vida este la pinche habilidad que tengo de la la jajaja no mames uy wey jajaja ok por ahi no es ay que viejo asesina al asesino O'Day con un francotirador se me quito el pinche escudo al perro merga estoy violento con un francotirador que es una baba que es una baba de sangre ah wey el pinche lo que de atras de aqui viene un se wey voy corriendo no viene otro wey andale puto asi wey asi lo tienes que hacer callate perra te tardaste media hora wey para hacerlo ahi esta la wey hay que hacer el pinche escudo con pinche es francotirador yo traigo el francot wey con fuego hay que dejarlo toque entonces por eso por eso hay que dejarlo toque ya me estoy disparando con ahi no no puta la verga puto ah esta puncha es una chiva navi no no enojo a mi verga pero esta chiva navi esta puncha jajaja esta cargando esta cargando también traigo un fusil de francotirador y agua te voy subulo 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 sub ah que de un tiro ah 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 dame todo dame todo mio 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 ross de darme cuenta de que os vais a matar todas las sirenas nacen con peculiares poderes endiablados no podeis repito no podeis vencerlas cara a cara si veis a lilith poneos en contacto conmigo de inmediato yo puedo ocuparme de ella vosotros no yo si ah mira esta revolver we se sienta de daño we ah el peor es que se dispara bien mal we los revolvers como en todos lados te traigo uno ay es eléctrico we no mame asique para que van alsuchito we a tenen chino para rapinear los espero una princesa competencia de rapine aah mames halalalala bastant grandfather beat piano adios ah mas A la madre, ¿qué pego? Vuelos, vuelos, vuelos Vuelos ¡Rapiñemos! Chinga, de repente se quedan muy callados Tengo que estar retirando mis cosas ¿Y el Choice? Ah, el Choice sin pila Es la única forma de ganarle la rapiña ¡Jajaja! ¡Eh, güey! ¡Pimpeo ratiña, güey! Lleva... Muy encarnado Ahí al fondo... Hay enemigos Este revolver está muy culero ¡Hala, verga, es un disparo! No, tú también le pegaste, más Yo también le pegué ¡Tanto, güey! ¡Ah, qué pedo! Nada más, güey, quítate la verga de ahí No sé si fue la mía que rebotó ¡Ah, pegaron en los tubos y quedó arriba! Sí, bueno, bueno Ah, saltaron una mejora de granadas Usaré tu no, cara de hilo dental ¡No, cargar! ¡Tendremos un festín! ¡Oís, siglos! ¡Por ahora estáis a salvo! ¡Organicos! ¡No me lo hiciste esto! ¡A la madre! ¿Con qué me dieron? ¡Qué tron, güey! ¡No te muevas! ¡Ya sacó el culo! ¡Ah, la verga dónde me pegó! ¡Ah, la verga dónde me pegó! ¡No cayó, neta! ¡Eso es feo! ¡No estoy llorando! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vame, pendejón! ¡El pinche combo que lo prendí en el pinche chutme! Ya acabaron con todo Vamos, intentamos Cada uno Están haciendo pendejos Ay, ay, ay Me quedo a puto A la verde Sube a este puto A la verde A la verde Vida, vida, vida A la verde A la verde Que pega con un pinche revolver Con la venta No se va las llanes ni una, cabrón Otra en pánico Otra pinche Este es cuerpo, cuerpo, cuerpo Hoy voy con un spawn Es el Que va cuerpo, cuerpo Ok, ok Ok, ok A la perga que me mató No, no, no No, no, no Ay, güey, aguanta, chingo Tiene habilidad ya El pinche pensura creo que es de electricidad Vamos a protegerlo Vamos a protegerlo Supervisor Espera Os va a protegerlo Pazos los Todo el pinche es por que gasen a pinche Voy a traerse un avión crítico Ya fue desde luego Esa fue Ha He encontrado una vieja grabación que podría ayudarnos con la sirena ¿Qué es? El pinche regre por fin sacó su torre. ¿En serio? ¿Qué crees? Dice que no puede, que porque la torre está no sirve para eso. No me desconcéndres, está agarrando todo. Ya, güey, ya no puedo. Yo agarrando, güey, nada más también a nosotros. ¿Qué granada es? Granada es perfecta. ¡Qué de puto! Estar vesculares. Estudiar maína. ¡He encontrado vida! La perda. Ah, buenísima lo que me ha hecho. Ah, mira, una cajita de armas. Uy, son, 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 son. No, eso puede granada, güey. Daño 290, güey. Yo necesito Spassion, a ver. Ah, chingate, tengo unos escudos. El pinche rocker se adelantó, güey. Ahí te maté, güey. Fue mal. Ay, güey, otra de... no sé. Oh, perro, pinche rocker. ¡Hala, perro! No lo saltar, el pinche rocker. Y te da aima. Nooo, como estoroo. Alma, perro. Es que rocker. Es que rocker. Es que romón, güey. Ay, cabrón. Al pinche granada malaventada, pendeja. ¿Qué pedo? ¿Soy estorado? No, güey, no te dejan pasar, me agarra de carnada el puto, güey. Está reviviendo, señorita. Están con pinches suicidas, güey. Ah, mata... Mata al Rudolf con un escopete. Un escopete, yo traigo. Escopa también, te voy a meter un putazo, pendeja. A la mierda. Joder, brinca, vuela. No, pero espetura. A verga, puto, déjame tocar, o sea. Hay sangre diferente, güey. No, güey, quién será. Verga tu pinche escudiera, verga tu, puto. Vamos a otro lado. Ah, neta. Deja a alguien a nata, güey, no mal. Ah, deja a alguien a nata. Es un pedazo que se puso un prende para cobrerlo. Ahí está, güey. Ah, ruiz de vida para todos. Dinero. Hay más vida. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Nah, de completo. Che, vato. Se salió el rocket de la puerta. Ah, ok. Qué tal la verga, qué pasó, mami. Mami. Qué tal el agasazo. El rocket está cayendo. Voy, el rocket ahí, güey, güey. No se cayó. ¿Dónde está? Ya estoy levantando, güey. Ya, ni. Mándame tu amor, mándame tu pinche amor, güey. No, güey. No, güey. Acá hay sangre. Es un personaje, ¿no? Allá va a balas, güey. Se le va a mandar todo. No sé por qué se te... No, no, no. Me crees bien pinche rata, güey. El robatero de Dream. Ese pinche revolver está chingón, güey. De cerquitos. No, no. Eh, ya... Ah, quito de ahí, rocket. Ahí están los gafas, puñata. Quito de ahí, güey. Pinche madre. Ahí está. No, no, se cubierto, güey. No, güey. No, güey. Me pintaría un p***. Esta güey me mató un pinche de la escudo. Este güey dice que es una escopeta. ¿Tres escopetas tú? Sí, de otra vez. Me ha caído el otro, güey. Ahora sí es momento que lo levantes, cabrón. Ah, le bajé un poquito, güey. No, no me siguen. No, no me siguen también. No me siguen. No me siguen. Puto, güey. Disparo porque no se les regenere el... ¿Tú? Lo voy a subir, lo voy a subir, puto. Desatento. Es un p***. ¡Qué nada más ha terminado por otro que96! No, cuando se slipcoen. Lo sigo calentando, güey. Casi, 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 casi. Ibai, iba, 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 iba. ¡Buena! ¡Ah, así! Ya que está claro que no sabéis escuchar cabezas de chorlito, os lo diré otra vez ¡Dejad de traer sirenas falsas! Solo pueden existir seis sirenas al mismo tiempo en todo el universo ¡Y ya conozco a tres! No me vais a convencer de que por casualidad... ...en día para que te armanes dos ojos... ...dibujando tatuajes azules sobre el cadáver de una chica cualquiera ¡Lo reconozco! Tuvo cierta gracia las primeras veces que lo intentasteis, idiota El francotirador está bien verde, loco, aquí no sé Sangre y rotulador, ¡dejadlo ya! Ahí es con un francotirador tirado Tu francotirador Es más débil que el mío, güey Digo, hay que ir tirando, pues Porque yo agarré una de 109 de daño A ver, pinche taco, que hicieron aquí, que hicieron las alitas Ah, este pinche revolver está hermoso Eléctrico, es un chingo de daño Solo le falta un buen tirador, Robert Hay que vender porquería Los órganos que quieres donar Ah, buen punto Ah, el otro se está comportando El francotirador sí se va El francotirador sí se va Ahora, así con una encena de la mano Especialización El francotirador está en su McLaren El francotirador sí se va a despegar Pero, sí, se va a despegar El francotirador sí se va a despegar